Y ahora para que sigan bailando, Popurrí de Mambo, si dice así, un, dos, tres, va Y ahora todo el mundo, a bailar, Mambo Todo el mundo agarra a su pareja, se va de bailar vieja con vieja, macho con macho Todo el mundo a bailar, dice, Rico, la dicha de dos reclamos Rico, Guillermo ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baila Lupita, sí, sí Quiere bailar, Mambo, sí, 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 Mambo, 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 sí, sí, sí ¡Vaya! Rico Y ahora, ahora sí Otra vez Dime la cadera Y dice Su ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baila Lupita, sí, sí, sí ¿Quiere bailar? Mambo, sí, 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 mambo, 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 sí, sí, sí Chale compadre Rimo y jamón tropical La pilla de los cenados, sólo para ti Para que la jocen, vamos a bailar Que sí, que sí, que sí Que sí Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que sí Música Sí, sí Ajá Oye Dice Música 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 Música